Juan Carlos Ruiz Villafranca, ¿qué opinas de los comentarios que implican que los pobres no pueden divertirse? ¿Cómo culpabilizarlos por tener iPhone, tenis, zapatillas deportivas en español, o tener hábitos que no les critican a los ricos? A ver, aquí hay dos cuestiones que creo que son, que influyen y que son diferentes. La primera es el elitismo, es decir, los ricos quieren poseer y disfrutar cosas que los pobres no disfruten. Ese rico es tener acceso a una serie de bienes que no tienen las chusmas, los villanos y los súbditos y los aldeanos como yo, fundamentalmente. Bueno, entonces esa gente ha sufrido un problema en los últimos 200 años y sobre todo en los últimos años. Y es que los pobres acceden a lo mismo a lo que accedían ellos. Si un iPhone es de un top of the line, es el nivel más alto de la gama de teléfonos o quizás algunos Samsung y demás, vale, los puede tener un pobre. Entonces ahora lo que quieren es tener su iPhone recubierto de diamantes, que no tienen más valor que el que tú les atribuyes. Si el iPhone tiene un valor, puedes hablar con él, puedes buscar cosas, puedes comunicarte con tu gente, puedes leer libros, puedes jugar, puedes recorrer internet. Pero si lo cubres de diamantes no te va a dar una funcionalidad mayor. Antes la carne era solo para los ricos. Los ricos comían carne, los pobres comían, si tenían suerte, pollo una vez al mes y carne una vez cada tres, cuatro meses. Hoy los mecanismos de producción de alimentos permiten que la gente coma mejor. Pero entonces tienen que comer cosas muy raras los ricos para sentir que están por encima de las chusmas y de los aldeanos. Antes los pobres no tenían auto, ahora los pobres, por lo menos en los países donde se ha logrado combatir la pobreza con eficacia, tienen auto y tienen casas. Y a mí me ha pasado de verlo, que voy a un restaurante de nivel alto aquí en Gijón con mi suegro que es minero, es minero jubilado. Y vamos y nos damos una buena comilona, toda la familia. Y de pronto ves que desde una mesa te están viendo como si fueras tú el asbenedizo. ¿Tú conoces eso? Sí, es que ese es fulano de tal y sí me conoce. Y es de la élite asturiana de los que tienen mucho dinero. No le gusta ver a un minero jubilado comiendo lo mismo que él y bebiendo los mismos vinos que él en un restaurante bastante exclusivo. Bueno, ese es uno de los fenómenos que pasa. La desigualdad de ingresos en la que la gente se fija mucho por el índice Gini y demás, no es tan relevante en países, por ejemplo los países europeos, aunque haya una gran desigualdad de ingresos, en cuanto a calidad de vida, en cuanto a calidad de vida, en cuanto a dónde te puedes ir de vacaciones, en cuanto a qué puedes ir a visitar el Louvre. Antes el Louvre era solo para los ricos. Ahora hay masas de gente absolutamente aldeana que no sabe nada de arte y está visitando el Louvre, a ver si se asombra simplemente con lo que hay allí. Y yo les aplaudo, yo no soy de los que dicen, hoy hay demasiados turistas. No, que haya más. Quiero que todos puedan acceder a eso y hay que organizarnos cómo recibirlos y atenderlos. Pero eso de, ay, es que son muchos, ahora los pobres pueden viajar. Pues sí, esto ha pasado. Entonces allá hay un fenómeno de elitismo que a mí me llama muchísimo la atención, porque llega un momento en que no saben cómo hacer para demostrar que están muy por encima de nosotros, los pobres diablos que andamos por la calle así, sin demasiadas ínfulas. Pero luego están los otros, y esos son los que quizás me entristecen más, porque estos finalmente están, son parte de generaciones y generaciones, sobre todo los del dinero viejo. En España tú te encuentras sobre todo dinero viejo. Es gente que, son familias que eran ricas con Isabela Católica, o con el siglo XVII, XVIII, XIX. Y fueron ricos con Franco y siguen siendo hoy ricos los grandes terratenientes, como los duques de Alba, que además son duques. Bueno, entonces, pero eso se entiende que sientan que los han sacado del espacio de la excelsitud, donde es que este té es tan bueno que solo lo pueden comprar los ricos. No, mira, el té está accesible a todos porque producimos más y bajamos precios, y pasan cosas horribles. Pero digo, están los otros, y los otros a mí me alarman mucho más. Y son los de igualar hacia abajo. Son los de, yo no es que quiera mucho a los pobres, como para subir su calidad y cantidad y nivel de vida, sino que odio a los ricos. Entonces, hay que acabar con los ricos, cómanse a los ricos. El 1% nos está matando. Tú tienes coche y tienes un relojazo y tienes una vida hecha y te alimentas bien, tienes sanidad, tienes vacaciones, tus hijos tienen una educación garantizada. Ya, ya, pero hay que matar a los ricos. ¿Y qué vas a hacer? Repartimos el dinero entre los pobres. Tú sabes que eso no acaba con la pobreza, ¿no? La pobreza se acaba con otros sistemas estructurales que permiten que la gente sea autosuficiente. No con limosnas pequeñas o grandes. La gente que quiere igualar hacia abajo la encuentras tanto en cierta izquierda revolucionaria y te la encuentras en la derecha que espera que ser de izquierda sea equivalente a un voto de pobreza cartujo. Ah, como eres de izquierda no puedes tener esto. ¿Por qué? ¿Por qué eres de izquierda ya? Porque yo quiero que lo tengan todos. O sea, yo, 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 mi visión de la izquierda no es que todos seamos pobres. Mi visión de la izquierda es por lo menos ser todos de clase media acomodada. Entonces no tiene absolutamente nada de malo. Entonces son las dos visiones. Una izquierda que se ha jurado cartuja y que cree que hay que igualar hacia abajo y una derecha que les dice, oye, qué bien, sí, ustedes sean pobres, ¿eh? No, no vayan a querer lo mismo que tengo yo. Y si ustedes son de izquierda y tienen cosas, muy mal, muy mal. Están rompiendo su voto de pobreza. No, mira, los votos de pobreza los hacen los religiosos. No, mira, los votos de pobreza los hacen los religiosos.